Muy por aquí, muy buenas a todos y... ¡Bienvenidos! De nuevo al canal, soy... Tony Balbón y aquí os traigo el segundo episodio del épico Star Wars Outlaws Continuamos, como siempre, como ya es toda una tradición en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos En el anterior episodio no me he movido ni un solo centímetro palabra de Scott Aunque no lo soy Y desde aquí continuamos Raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos Os espero de corazón que disfrutaréis mucho del primer episodio Que fue épico Pero es aquí, es a partir de ahora Es a partir de este momento donde verdaderamente empieza la aventura Acabamos de estrellarnos en Tosara Y va a ser aquí el primer mundo realmente abierto Que vamos a poder explorar a nuestro gusto A bordo de nuestro Speeder o caminando, como queramos Así que una vez dicho esto, acompañarme en esta épica aventura Que estoy seguro todos los fans de Star Wars Vamos a disfrutar muchísimo Así que nada A ver qué tal funciona el Speeder Estamos aquí con Key y con Nick Sí, nada, ¿dónde está el Speeder? Speeder, ¿dónde estás? Dios mío, si lo acabo de ver Lo acabo de ver hace Hace un momento Hasta ahí, Dios mío Que no lo veía, perdonadme Tiene pinta de ser bastante retro Todo hay que decirlo ¿Ya habéis visto cómo se pone Cómo se pone Nick? Ay, ay, un par de pataditas Lo arreglan todo Bueno, todavía no le he dado caña Tiempo al tiempo, amiga Bueno, como os digo Esto es un mundo abierto Como veis, el mundo es realmente espectacular Plagado de detalles De vida Por todas partes Muchas cosas que descubrir Obviamente por delante Lo que vimos ayer Era, digamos Un escenario más cerrado Entre comillas, ¿no? Porque era un poco más lineal todo Y estaba todo más controlado Pero podéis comprobar Cómo el mundo abierto del juego Es espectacular Y la diferencia que hay entre mundos Vais a ver que es alucinante Esto es como más boscoso Más frondoso todo Luego hay otros mundos más oscuros Más lluviosos Que te duelen hasta los huesos, ¿no? De lo húmedos que se notan Y nada Pues vamos a ver Sí Allá vamos ¡Wow! Otro más, venga ¡Uf! Casi me cargo al bicho ese Bueno, podemos activar Como os he dicho, el modo ¿Qué estamos haciendo? ¿No hay ninguna más? Ahí está Ahí, Dios Que no lo veía, tío ¿Juraría que eran tres? ¡Ustras, tío! ¡Qué guapo, de verdad! Y la música, tío ¿Cómo se pone la música ahí? De momento No tenemos turbo De momento No tenemos turbo Tiempo al tiempo Tendremos turbo Y otras cositas Que potencian el speeder Pero eso hay que desbloquearlo Así que vamos poco a poco Despacito Y con buena letra Aunque creo que lo de mejorar el speeder Es su misión secundaria Pero creo que nos obligan a hacerla Así que bueno Ya lo haremos en su momento Y bueno, aquí estamos Nueva ciudad, amigos Caza estelas Caza estelas ¿Y qué? Es una nave especial Mira, da igual No lo entenderías Tú traeme inyectores de combustible nuevos Y con ellos al menos podremos volar Está bien, está bien Me las apañaré Le he dicho Que tiembla la con milenario A ver, por cierto Voy a intentar en cada episodio Si me deja Acariciar a Nyx En algún momento del episodio Tengo que acariciar a Nyx Bueno, y una vez dicho esto Vámonos para la ciudad Para que veáis Lo curradísima que está De nuevo La ambientación ¿Vamos a tener problemas? Bueno, pues toma un atajo Pues Mira, mirad qué pinta Mirad cómo se sujeta la chaqueta Qué detalle Bueno, yo soy VIP Ojo Te enseña tu identificación Oh Sí, por supuesto ¿Eres Thor en Valario Noob? Esa Sí, esa Esa soy yo Bien Círcula Gracias, muy amable Me están esperando Tengo un poquillo de prisa, eh Disculpa que no me pare Únete al ejército imperial Hoy mismo Esto es como el tío Sam, ¿no? De, bueno, Estados Unidos, ¿no? De, únete al ejército Claro, claro Aquí está mi identificación ¿Todo en orden? Lo veremos Bueno, tenía que ir a la A la cantina Así que vamos a la cantina Que está ahí a 82 metros La barco Para que la veáis mejor Y cuidado las cantinas Amigos míos Que no son sitios Precisamente Seguros Pueden intentar matarnos Timarnos Estafarnos Robarnos ¿Buscas la forma De entrar donde los Pyke? Claro ¿Quieres conocer a Gorak? El subjefe de los Pyke Sí, sí, sí Una invitación exclusiva Para su suite privada La única manera de entrar ¿Interesa? Puedo hacerte una oferta Eh No piquéis, chicos No se es pringaos Mira, picar en esto Comprar esto es de pringaos Porque esto es un timo Y se ve a legua Yo piqué a la primera A la primera Y la compré Tengo que deciroslo Por eso Mi consejo es que No piquéis Porque es falsa Y no vale para nada Además, de hecho No sé si tenía dinero ¿Cuánto dinero tengo? ¿Me lo ponen por ahí? Eh 127 créditos Qué triste, ¿no? No tengo ni para un café, amigos Hablemos con la camarera Que siempre tienen información Oye Tengo que hablar con Gorak No pareces una Pyke Y tú allá arriba No subes sin una invitación Vaya Quizás tendría que haberse la comprado No Ya os digo que era falsa Y no sirve de nada Encuentra la manera De entrar en la suite Bueno Vamos a buscar La manera de entrar En la suite Eh Solo invitados Sí que sí No te pongas nerviosa Tranquila Bueno Vamos a ver por aquí Si hay algún camino alternativo Vale Vemos un conducto de ventilación Puede que no sirva Y aquí no sabemos lo que hay Vamos a casa Ah Hay un balconcito aquí Para salir a fumar Amigos No fuméis Amigas Ser sanos No fuméis Ser como yo Y viviréis más Y mejor Ah Así que hay que hackear esto O sea Hay que Pip 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 Vale Eran dos Pues nada Amigos Así se entran los sitios Cantidad de telarañas Se nota que no estamos En una nave En una nave imperial Ya que están Tras limpísimas Estamos aquí en Una cantina de De mala muerte Vamos No sé cuánto va a durar la serie Yo creo que me voy a pasar El juego más rápido Obviamente que la primera vez Esto no es una carrera No estoy compitiendo No es un speedrun Muy tranquilo Pero Aún así Yo creo que acabaremos Seguramente Antes de que salga Funko Fusion Y así Pues haremos serie De Funko Fusion Y también voy a intentar Hacer guía Funko Fusion Ya sabéis que es el nuevo juego De los creadores de Lego Es como un Lego Pero con Funkos En lugar de Legos Y lo hacen Los creadores De los juegos de Lego De los mejores juegos de Lego De toda la vida Así que promete mucho El juego Sale el 13 de septiembre Si no recuerdo mal Que es un día después Del aniversario del canal Por cierto 12-13 años ya Cumplimos 12 años creo Esta ciudad es de Thorben No tuya Llévatelo Y dile al gobernador Que no subiremos Ese tipo de tiro Digamos que es un tiro Digamos es como un Como un taser Que te electrocuta Y te deja inconsciente No es un disparo De blaster al uso Era un chiste ¿Verdad? Nací con chispa ¿Qué le voy a hacer? Ey, ey, ey Vamos a calmarnos Pero muy estúpida Por mencionar a Waka Waka, Waka Sabía yo Que el nombre De una canción De Shakira No podía ser nada bueno Que se llamara igual Que una canción De Shakira ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Ojo! ¡Que la ha robado el anillo! Te he enseñado bien Amiga Te he enseñado bien Querido amigo Robarle a un subjefe Pike ¿Eres nueva? No La verdad con Perlán Me llamo Danka Medio los trabajos en esta luna No hay muchos sindicatos de donde vengo Oye, es un negocio legal Mirogana es muy especial El Imperio mantiene esta cantina neutral Pero tras estos muros Es la guerra ¿Quieres sobrevivir? Conozco el terreno Mira ahí Los Pike tienen más poder Gracias a Gorak Fieros Políticos Pagan al Imperio Para ganarse su favor Y el Alba Escarlata Que ansía el reino de Gorak Taimados Ladinos Bueno Los sindicatos del crimen Básica ya la mente Con ellos sabes Hay que atenerte Es muy importante La mecánica Que hay en este juego Sobre los sindicatos del crimen De la cual ahora os comentaré Dicho eso Un amigo necesita Que alguien robe Una cosilla De la base privada De Gorak Información Que no quiere compartir La información es poder Dicen ¿Y quién me contrata Para robarle al mayor sindicato De la ciudad? Lo siento Si o no Es todo lo que hay Dile a tu cliente Que Keybes acepta Mona Angustiada Pero Mona Me sorprende De verdad Me sigue sorprendiendo Y mirad que he jugado Un montón de horas A nivel visual Lo bien que se ve el juego Es increíble Los bajos fondos Te dan La bienvenida La reputación de Key Muestra cuando confía En ella misma Un sindicato Como os digo Hay diferentes sindicatos Obviamente los sindicatos Están enfrentados Unos con otros Así que si ayudamos a uno Puede que otro Se enfade con nosotros También mientras Estamos haciendo La misión de uno Podemos traicionar Para ayudar a otro Y viceversa De forma que La reputación con uno Sube La reputación con otro Baja Entonces podemos jugar De una manera Intentando tener Todos contentos Equilibrados O tener reputación Muy alta con unos Y muy baja con otros Esto va un poquito Al gusto de cada uno Si un sindicato Nos cae mejor O si otro O si otro Nos cae peor Así que bueno Como os digo Sindicato de Pike Alba Escarlata Cártel de Hood Y hay más Pero de eso Ya llegaremos Ya llegaremos Más adelante Poco a poco amigos Poco a poco El submundo criminal Puede que el capítulo Se llame así El submundo criminal Suena bien ¿Verdad? ¿Qué ves? La base de Gorak Está en el distrito Pike Encuentra la entrada trasera Hackea la terminal De su torre Roba el archivo SK-01 Buena suerte Vaya son muchos ¿Tú me has contratado? Esto Hola Vale Es mucha información Poco a poco Por favor Eh guaca Gracias por la ayuda Casi haces que me maten Ah Supongo que Gorak Todavía me recuerda Dime dónde está La entrada trasera De la fortaleza En el distrito Pike Es un lugar lleno De oportunidades Pero como les caigas Mal a los Pike No te dejarán entrar Tiene sentido Digamos que No dejaré que me dean Lo he dicho Y caerle bien A un sindicato Tiene ventajas Porque eso es En la zona Donde esté ese sindicato Eh Disculpad En la zona Donde esté ese sindicato Podremos Es verdad Que estaba dentro De la misión Disculpadme Me he parado En la zona Donde está ese sindicato Donde domina Donde gobierna Ese sindicato Puede haber comerciantes Que nos den recompensas O nos ofrezcan cosas Que nos ofrezcan cosas Especiales Que no nos ofrecerían De otra forma Lugares A los que no nos van a dejar pasar Si les caemos mal Si lo harán Si les caemos bien O tenemos una reputación Alta con ellos Entonces bueno Era por aquí Disculpadme Que me he ido Por otro sitio antes Yo os quería enseñar el mapa Si me dejan Veis Bueno Ahora estamos aquí En esta parte Que es esta pequeña Ciudad Si levantamos un poquito Veis Aquí estamos En esta ciudad Que está así Y luego aquí tenemos el mapa En este caso Aunque no lo parezca Os aseguro Que es Bastante grande Y luego por aquí Hay más zonas Eso ya se verá Ha llegado el momento Muchas zonas que explorar Está dividido como en sectores Y como os comento Muchas cositas Por descubrir También hay Puntos de viaje rápido Los cuales iremos desbloqueando Poco a poco Por el mapa Aquí tenemos uno De hecho Pero bueno Eso lo iremos viendo Poco a poco ¿De acuerdo? Listo Algo que brilla ahí Siempre que podáis A aprovechar Bueno La idea sería Pasar por aquí Pero Creo que te has equivocado De sitio Como podéis Observar Al tener una reputación baja Con ellos Pues no nos van a dejar pasar Un conducto de ventilación Por allí cerca Pero que Como te vean Lo sé Lo sé Que sí, que sí Como nos vean Nos van a dejar el cuerpo Con más agujeros Que un colador Queda claro Queda claro No te preocupes Y bueno Recordar que estoy Grabando dos series De este juego Que ya me lo he pasado Que estoy haciendo Una serie para YouTube Exclusiva Y luego otra serie Aparte en directo Para Twitch He querido hacer Dos series simultáneas Porque este juego Para mí lo merece Dado que Siempre digo que Bueno Un juego que rejuego Como un Lego Pues no me importa Resubirlo Editado Pero en este caso Creo que es más chulo Dedicar una serie Para la gente de YouTube El comentario va enfocado Directamente a vosotros De YouTube Y el otro En Twitch Pues estoy leyendo comentarios Y va un poquito más enfocado Pues al feedback en directo Y todo este rollito Disculpad Que ya me estoy Estamos buscando Un conducto De ventilación Yo juraría Que era por aquí atrás Pero bueno A veces uno Se confunde Amigos Vale Y justamente Estaba aquí antes Y no la he visto Tío Si es que soy De lo que no hay Soco un casco Un cabas Que dicen aquí en Cataluña Bueno Ahí está la puerta Por la que Por la que no nos han dejado Entrar antes Y ahora Amigos míos Vamos a infiltrarnos Con mucho cuidadito Como nos pillen Me dijeron Me dijeron que habías llegado Hay una entrada En la terraza Del segundo piso Te conducirá A donde tienes que ir Sin datos Y con la voz Estío sonada ¿Eh? ¿Cuánto tiempo Llevas observándome? Ya Vale Pues hay que ir hacia allí Obvio Hay obviamente Diferentes formas De hacer las cosas En una partida Lo puedes hacer de una Y en otra de otra De hecho yo aquí No había venido En mi primera partida Vale Esto es nuevo Así que si la lío Pues Si la lío Vale Estoy mirando Si había por aquí A veces hay algún botón Que podemos tocar Hemos bajado A pillar esto Como veis Que era como un coleccionable Y ahora podemos continuar Nuestra aventurilla De infiltración Por aquí Otra cosa que podemos hacer A ver si me dejan ahora Que no sé si me dejan Vale Aquí no me dejan usar Los binoculares Estos electroculares O como se llamen Vale Poco a poco ¿He venido por ahí? Si no No me acordaba Por donde había venido Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si, si Es por aquí Es por aquí chicos Es por aquí Confirmamos Es por aquí Bueno Realmente no ha visto nada Así que no pasa nada Mientras no vuelva rápido Y no se dé cuenta Recordar algo Incapié En nuestro querido amigo Peludito Que nos puede ayudar En la infiltración Va a hacer una buena patrulla Eh, no veas Ahora en cuanto pasen Seguramente esta parte La habré editado un poquito En cuanto pasen Y otro se da la vuelta Tiramos para adelante Mira, perfecto Ahora es el momento Vamos a marcar el punto Otra vez Vale, tenemos que subir ahí Vale, podemos subir Justamente por ahí ¿Veis? Es perfecto para subir Cuidado con ese Vamos a intentar no hacer ruido Genial Genial Genial, 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 genial Muy bien Parece, amiga Parece Pi, pi Pi, pi ¿Veis? Es increíble No he hecho el pi Al principio Y he fallado Hago el pi Y no he fallado Es genial, eh Mi técnica ultra mega secreta Patentada A ver ¿Cómo nos encaramamos ahí? Vale Pues con paciencia Amiga mía Vale Hay compañía por aquí Cuidado, eh Amigo Ah, vale Entonces hay que subir rápido Vale, vale Recordar que podemos mandarle a A nuestro querido Nyx Que lo active ¿De acuerdo? En el caso de que no lleguemos Como ha sido A ver Hay que activarlo otra vez, ¿no? Porque es que no vamos a llegar Podemos activarlo desde aquí también Amigo Genial Y tanto Que servirá Pensé que la liaba Amigos Pensé que la liaba Vale, 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 vale Espérate Porque por aquí Siempre hay algo Oculto Mi instinto ya Mis muchas horas jugadas Me dicen Cuando hay algo Que es bastante evidente Hacia el lado contrario Al que tienes que ir Casi siempre hay algo Cualquier detallito que haya Aunque sea pequeñito Es bienvenido Vale ¿Por dónde vamos Nyx? Nyx Deja abierta, ¿vale? Menos mal que eso no afecta a Nyx La explosión Porque si no Pobrecito Vale La duda es Vale, no, no Ya iba bien Es por aquí Pero veis En ese sitio Teníamos un pequeño objeto Que pillar Y hay que ir por aquí Clarísimamente Pero Poco a poco Amiga Poco a poco Poquito a poco Vale Vamos a ver Las animaciones Están chulísimas Por cierto, ¿eh? Que es algo De lo que no he hecho mención Obviamente Doy por hecho Que está hecho Con captura de movimiento Porque está realmente genial Esta operación Pike Parece enorme Y tanto Debe de tener un buen trato Con el Imperio Ahí está la torre Pero ese campo de fuerza Puede ser un problema Sí Desde luego Creo que ya podemos usar Los blasters Si hiciera falta Pues vale Genial Esto es lo que os quería enseñar yo Son los Pike No solo podemos marcar Enemigos También podemos marcar Cosas de utilidad En plan escaleras O interruptores O... ¿Veis? Bueno Podemos activar esto En cualquier momento Que queramos Fijaros en esas marquitas Que nos marcan muchas veces Puntos de acceso De bajar Subir Etcétera Son una pequeña ayuda extra Por si nos atascamos Un poquito Hemos saboteado Un poquito ahí No debería hacer esto Quizás No debería hacer esto Lo digo porque es que Lo he dejado ahí En mitad del camino Siempre hay alguien Que espera Hacerse con el poder ¿Por qué no nosotros? Ya podéis relajaros Poco a poco Guau Vamos a seguir Vamos a seguir Agachados Hay una alarma ahí Pero bueno Si vamos por aquí Agachaditos No nos pillan Y ahí están Los que tenemos Que desactivar Para desactivar El campo de fuerza Lo que pasa Es que habrá uno Que habrá que dispararle Esto va a llamar Mucho la atención Pero quiero probarlo ¿Veis? Hemos matado Tres pájaros De un tiro Realmente Hemos desactivado Hemos desactivado Hemos matado Tres pájaros De un tiro Ahí está Lo que pasa Es que no sé Si lo puedo desactivar No sé Si lo puedo desactivar Yo manualmente O tengo que dispararle Buen trabajo Amiguito Por favor Que se pueda desactivar Ah Puedo apagarlo Puedo apagarlo No tengo por qué ¿Nos han visto? Técnicamente no Técnicamente no me han visto En ningún momento Han podido ver Que dejaba Un inconsciente ¿Vale? Pero Ah Que tengo que usar el pincho Cuidado Atención A la primera Grande Que estrés Que estrés Amigos míos Que estrés No sé Si habría quitado Un poquito Hasta llegar aquí Claro Es que si Viese esto A modo de guía Pues si lo dejo Entero Mejor Ya veremos Ya veremos Cómo acaba el capítulo A final A veces es difícil Calcular el tiempo Porque quiero que Duren una hora Los capítulos Pero si Claro Si grabo una hora Y edito Y le quito 10 Son 50 minutos Vale Tenemos el terminal Ahí marcadito Vamos a ver A hackear Se ha dicho Amigos Vamos a hackear Bueno Este es más fácil Como veis Que el del otro día Vale Ya hemos acertado Los dos primeros Que parecen iguales Pero no son iguales Vale Entonces bueno Ahora para ver Si están En la posición correcta Vamos a seleccionar Los dos primeros De manera invertida Y cualquier otro Que pillemos Vale Pues mira Ya sabemos Bueno Técnicamente No lo sabemos Vale Pues es el último Entonces Ok Ahí está Y nos faltaría En nuestros intentos Pues Ahí estamos Este canal Este canal Es seguro Señor Shard Por favor Derrocar a alguien Como Korak Lleva su tiempo Si no supiera Encriptar un canal Ya estaría muerto Y llámame Tizlag Mira Tizlag Estoy chapado A la antigua Si voy a Apuñalar A un amigo Por la espalda Quiero conocer A quien me ha dado El puñal Desde luego Gobernador Vaya Ya decía yo Ya decía yo Que había salido Todo demasiado bien Tenía que haber Hecho esto antes Me he anticipado Otra vez Es que te pones nervioso Tío Uf Menos mal Lo han visto Obviamente No No para tanto Tranquila Han bloqueado El ascensor No pasa nada Ya está Con el titi Ya Vale Podemos escalar Hacia arriba O hacia abajo Hacia arriba Supongo Tranquilo Nix El próximo trabajo Irá mejor Técnicamente Escalada Es hacia arriba Técnicamente Técnicamente hablando Claro Si no sería Desescalada ¿No? Vamos a ver Que tenemos Por aquí ¿Tienes más? ¿Quién hizo saltar la alarma? Sigue dentro Sellad las puertas Todo está cerrado acá Alicanto ¿Qué ves? Creo que hay tres ¿Pero qué? Vale Me han pillado Es que He tardado mucho Tío Se han parado aquí El personaje Mejor que nada Menos da una piedra Que digo yo Bueno Si hubiera pasado De dejar los inconscientes Y hubiera ido Directo aquí Pues hubiera sido Más fructífero Pero bueno La infiltración No siempre es perfecta Que digamos Hola Mira donde pisas Nix Yo puedo Yo puedo Estamos un poquito altos Hay que decirlo Bueno Bueno no ha ido mal Creo eh No ha ido mal Amigos No ha ido mal Ostras pedrín Uff De que me ha ido Chavalote Vale Creo que es por ahí Vale Pero es posible Que por aquí Haya algo Correcto amigo mío Es que sabes lo que Yo hago muchas veces Por instinto Saltar yo Y luego Darle justamente Al botón Y para hacer eso Tienes que estar Muy sincronizado Porque si no Te caes Bueno Creo que lo logramos Si No me lo creo ni yo ¿Cuándo tendrás Arreglada la nave? Ya lo sé Ya Quieres salir De Toshara Pero los inyectores De combustible Cuestan un riñón Te han pagado ya Ah Puede ¿Sabes de alguien Que pagaría Por la prueba De Kion Pai Que intenta derrocar A Gorak? Ah El propio Gorak Pero no me menciones Esta vez Por cierto Os dije que os enseñaría Si necesitas un mecánico Soy la mejor que hay Os dije que os enseñaría Algún minijuego Mira como se juega Echamos una partidita A ver Este no lo había probado ¿Eh? Oh Vale Ostras tío Que malo tío Me queda claro Primero meteoritos Y luego si da tiempo Meteoritos Asteroides Todo lo que sean Me engañan Joder Mía He probado otro Que era como de unas carreras No es fácil Puede parecer fácil Pero... Pero hay que tener pericia Amigos Shutting ups Mata marcianitos Ahora va más rápido ¿Veis? Que tengo más potencia De fuego Como si tuviera un power up Activado Madre mía Eso parece Saturno Tío Mejor que la última vez Bueno Pues hasta luego Ya os lo he enseñado Ya os lo he enseñado Vamos a ver al señor este Que vimos antes A ver si ahora Con un poco más de suerte Por favor Se ha ido por allí Creo Bueno Parece que nos Nos hemos liberado De momento Pero si había cámaras De seguridad Esta muchacha Que siempre va con la cara Descubierta A todas partes Pues lo tenemos Estamos apañados Nos llamó alguien por ahí Ya luego Lo vemos Y eso La receta del Spotska Favorito de Korak ¿He pasado la prueba De tu cliente? Pregúntaselo tú Te presento a Elira Del Alba Escarlata Contigo Hablé antes Lo has conseguido Supongo que no debería Sorprenderme Tengo entendido Que has robado Algo más grande Que esto Una nave La favorita De alguien Importante No tengo ni idea De qué me estás hablando ¿La reconoces? Porque se ha pasado Por aquí Una de las mejores De los Zerekbeish E hizo muchas preguntas Una marca De la muerte De los Zerekbeish ¿Qué les has dicho? Nada De momento Vuelve a trabajar Para nosotros Y así se queda la cosa Aquí mandan los Spike Y el Alba Escarlata Está moviendo ficha Yo en mi partida En la primera partida Contrate a Le conté Lo de Pyke Voy a hacer lo mismo Porque el otro No me cae bien Se ha sorprendido Un Spike Importante Llamado Tizlakshar ¿En serio? Oye Mírate Estás Aprendiendo A jugar Toma Los inyectores De combustible Para la nave Que no tienes Deberían ayudarte A salir de Toshara Vaya No se te escapa nada Solo de las cosas Que nos importan Tendrás noticias mías Así que De nada Eso lo he dado Seguramente No nos hubiera dado Los inyectores Seguramente Nos los hubiera dado Sí La pierna de Bram Se está curando bien Gracias Ahora estás en nuestro mundo ¿Ok? Ten cuidado ¿Ves? Aquí está donde entra En fuego Lo de Jugar con la información Traicionar a unos Ayudar a otros ¿Qué prisa tienes? La caza estela Es precisa tiempo Atención Prisa ninguna Es que No me gusta Estar quieta Bueno Mira a ver Si puedes encontrar Más trabajo Las piezas que necesitas No son baratas Ah Pues hablaré con Danka Pero Oye Que no tiene que quedar Perfecta Me basta con que funcione Danka Danka ¿Podemos hablar contigo? Danka Hola de nuevo Danka ¿Qué tal? Bueno Danka ¿Hay más trabajo para mí? Puede ¿Tienes un blaster de iones? Necesito que alguien ataque un al hijo Pero necesitarás uno Puedo modificar mi blaster Llevo años haciéndolo Solo necesito las piezas La verdad es que tengo un contacto Un pantorano llamado Velo Que regenta una casa de empeños Le diré que vas ¿De veras? O sea Gracias Danka Ya ya ¿Veis? Estos son como misiles secundarias Entre comillas ¿Y qué? ¿Qué tenemos que hacer Para avanzar en la estriba principal? ¿De verdad? Descansa algo Y pregunta por la zona Siempre hay cosas que hacer Gracias Danka Muy amable Trucos nuevos Vamos a ver Misión principal En este caso Pensé que era secundaria Disculpad Fallo mío Vale Así que vamos a hacerla Esta Y de hecho vamos a A mostrarla en el mapa Estamos ahí A ver dónde estamos nosotros Estamos cerquita Relativamente cerca Así que vamos a intentar Ir Si no me pierdo Por el camino Porque ya sabéis Que me oriento Peor que un pulpo En un garaje Lo digo siempre Bueno pues lo haremos Lo haremos Tiempo al tiempo Pero primero ¿Veis que mercado más grande? Parece el rastro Tío En Madrid Vamos a ver Vale ¿Aquí puede ser? ¿Aquí puede ser? Lo que hay Eh Los droides Comprar ¿Qué tenía que comprar? Era gratis ¿No? La mejora Ah Esta ¿No? Bueno Comprar entre comillas Llanta de iones Amigos Llanta de iones Y bueno Podríamos venderle Eh ¿Ves? Esto es que no tiene utilidad Esto es que no tiene utilidad Toda la chatarra esta que tenemos Podría resultar útil Más adelante Eso lo vamos a guardar No lo vendáis Aunque nos dan No nos dan mucho tampoco Yo lo vendería Bueno Estos son para hacer mejoras y tal Con lo cual De momento El resto Nos lo quedamos todo Muy amable hombre ¿Y te quedan conversores de iones Para blaster? Tú eres nueva ¿No? Esos chismes no son legales Solo los sindicatos cuentan con mercancía así Ah Vale Comprendo Y los sindicatos Hay que caerles bien Necesito Una pieza del mercado ilegal Para mi blaster Pues Tendrás que robarla Tú eliges si a los Pyke O a la Alba Escarlata Si confían en ti Te dejan entrar sin más en su territorio Pero si no Tendré que ser discreta Claro Tenemos que infiltrarnos Amigos Tenemos que infiltrarnos Entonces ahora Nos van a dar dos opciones Que va a ser Nueva la pieza de blaster Del distrito Pyke O del Alba Escarlata Lo mismo ¿Vale? Pero Claro Yo quiero ir al Yo quiero ir al distrito Pyke Y ahora tengo la duda Será este supongo El Pyke Obviamente Claro Distrito Pyke Pues aquí no pone Escarlata Pero ¿Y cómo les metemos ahí? Pues no sé A lo mejor Tenemos suerte Y podemos Aprovechar que estamos por aquí Vamos a ver ¿Qué hora es? Por cierto No sé cuánto tiempo llevo de vídeo Voy a jugar un poquito más Voy a calcular De grabar 10 minutos más Porque luego tendré que editar Y quitar un par de cositas Un par de trocitos Que me ha atascado un poco A ver si Queda el capítulo De una duración aproximada De una horita Vale, vale Me piro No te preocupes Vamos a ver si podemos Rodear Lo mejor es Amigos míos Mirar el mapa Vamos a mirar el mapa Por aquí obviamente No podemos pasar Entonces Yo creo que la única opción ¿Veis? Tenemos aquí Es ir por el otro lado O venir por aquí abajo Entonces no No hay mucho más Lo que pasa Que voy a tener que abrir Mucho el mapa Para orientarme Debido a mi problema De orientación Ya que carezco de ella A ver Vale Me raya Porque cuando Cuando sales del minuto Suena como un sonidito Que parece Escuchar Es como la vibración Del móvil ¿Sabes? Cuando te llega la notificación Y lo tienes en silencio Pues lo dicho Es así Vale A ver Vamos a ver Por aquí Contrabandista Vende diversos objetos comunes A mí me interesan Los que no son comunes Precisamente Pero bueno Los poco comunes Es este puede ser El contrabandista Oye Tienes algo interesante Ahí detrás Te conozco Me llamo Keybes Bien por ti Pero yo solo Trato con amigos Vale Nada Pues me ha rechazado Me ha rechazado Me siento rechazado ¿Qué le vamos a hacer? Lo dicho Hay que tener mejor trato Con Con los Pyke Para que Nos Oye Huaca ¿Sabes dónde pueden tener Los Pyke piezas de repuesto? Ay Sí Una vez le hice un trabajito Ahora aquí pude ver El interior de su piso franco Luego me despidieron Claro Hay una brecha de seguridad Buscad una rejilla De ventilación ¿Dónde está? Ven La rejilla de ventilación Vale Vale Este no es el sitio Donde estuve antes Exactamente Es el mismo sitio ¿No? Es el mismo sitio Exactamente Donde estuve antes Y Vale Está Enfrente justo Enfrente justo O sea Me marcan Que está Enfrente Uf Casi la lío Casi la lío Mira la rejilla De ventilación ¿Me habrá visto? Vale Es que si no hago esto Tío La liamos Me hubiera pillado Me hubiera pillado Haciendo esto Vale Disculpad Pip 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 Lo he dicho Si no hago el pipí Fallo tío Lo siento Piezas de blaster Piezas de blaster Robar 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 Dice que va a ganar Fatier Compañeras estadísticas Tiene todos los pronósticos En contra Vale Pues si pasamos luego Cerca de la de esto Apostamos ¿Eh? La he trasladado A un muelle en condiciones Llamado Esperanza de Haunta El sitio está muy bien Es más cómodo Eh Vale Vale Mira Están viendo las carreras En la tele Disculpad Que si no te puedes En el sitio justo Correcto Pues no puedes hacerlo bien Toma La primera Toma ya Qué suerte Transferir datos Ah Necesito una tarjeta Pero no la tengo ¿Vis? Aquí sí que hay un buen tesoro Esto no lo he llegado a abrir yo En mi En mi partida En mi primera partida Perdonadme Vale Y para salir de aquí ¿Puedo hacer viaje rápido? Creo que no Porque estoy en Eh Dentro de un sitio ¿No? El chungo de estos Obviamente No voy a poder Vale Pues tengo que salir de aquí Obvio Vamos a ver Donde estoy Porque es que no sé Donde estoy Y no sé Si voy a poder Salir por ahí Yo diría que no Sí, sí que voy a poder Sí que voy a poder Confía Tony Confía Es un buen espectáculo Nyx ¿De quién es este bicho? ¿Cómo osas? Bicho inmundo Parece estar bien O sea Y me pillan al final Tío Es increíble Macho Para los Pyke No eres nadie Bueno Menos mal Que me han pillado Pero como ya había yo Hecho lo que tenía que hacer Eh Pues nada No me afecta Realmente Ahora a ver si puedo hacer La del viaje rápido Para que lo veáis también Que creo que no os lo he enseñado Eh Tengo que ir Fuera del mapa ¿No? Correcto O sea Fuera de la ciudad Hacemos el viaje rápido Para que veáis Creo que no os lo había enseñado todavía Y bueno Ha caído la noche Tenemos que ir Eh Vamos a Tirar del mapa Tenemos que ir al quinto pino Yo creo que nos podemos acercar Vamos a pedir el Esperaros El speeder iba a decir Tenemos que salir un poco más de De aquí Ahí está ¿Veis? Lo pedimos con la cruceta Vale Disculpad que estaba Estaba mirando a la pantalla Mientras Conducía No lo hagáis Y bueno Como os digo A lo largo de la aventura Iremos desbloqueando Puntos Puntos rápidos De viaje rápido Perdón Pero para desbloquearlos Tenemos que ir hasta ellos Obviamente Se me hace muy raro Este speeder Porque en mi partida Lo tengo mejorado Y tiene turbo Y corre más Y salta Y hace un montón de cosas Que aquí no puedo hacer Y con una marca De la muerte Pero es volatil Debemos ganar Para sobrevivir Hasta que Demos un golpe Tan grande Que nadie pueda Detenernos nunca Tendremos la vida Resulta Ostras Pedrín Que quería marcarme Aquí una Quizás Necesite El turbo Para ir por ahí A ver Un momento Porque ya la estoy liando Me he metido No me tenía que meter Como no Gracias a mi Fabulosa Orientación Gracias a mi Fabulosa Orientación Es raro Que no se reviente El speeder Es muy raro Que no se reviente Menos mal Tiene pinta De ser un cacharro Antiguo Pero es Es resistente A ver si nos da tiempo A llegar Al objetivo Y ya en el siguiente episodio Pues obviamente Continuamos El planeta este Está chulísimo Me encanta Vais a ver Posteriormente En próximos capítulos Lo que cambia La ambientación De un planeta a otro Y eso es otra cosa Que a mi me ha flipado mucho Realmente Aquí vemos Llanuras Praderas Verdes Y sin embargo Obviamente En otros planetas Pues la cosa Cambiaba bastante Vale Vamos a ir Reduciendo Por aquí La velocidad Un poquito Si Ahí está ¿Veis? Vale Y tanto Tiene así un poquito De colorcito Al halcón milenario Podemos cambiar el color Luego de la nave Si queremos Ya lo veréis ¿Todo esto Lo has hecho tú solo? Vaya máquina Me he hecho Mucho trabajo Pero todo un esfuerzo Valdrá la pena Cuando llegue a la atmósfera Y se eleve Ya ves ¿Listo para instalar Los inyectores de combustible? Aún no Pronto Quédatelos de momento Unas piezas tan caras Tardarían poco En perderse aquí Vale Monta un módulo Vamos aquí A la mesa Aquí está Y aquí es donde Podemos modificar Y añadir mejoras Al arma Esto nos va a venir Muy bien Ya lo veréis De hecho Sin esto No podríamos Seguir avanzando En el juego Y Posteriormente Habrá más mejoras Y también Podremos Personalizar el aspecto Esto será después Porque de momento No nos dejan Ha limpiado y todo Ha dejado esto Como los chorros Anda que no 400.000 créditos Es una barbaridad De pasta Eso es En Star Wars En el universo De Star Wars Tenemos el armario Y tenemos Diferentes Indumentarias Creo que ahora Las de DLC Que os digo yo Están bloqueadas No puedo usarlas De momento Más adelante Nos dejarán Usarlas La importancia Del equipo Bueno Esto es un pequeño Consejo Obviamente Sobre los astres Y todo esto Nos lo apuntamos ¿De acuerdo? Ah ¿Veis? Aquí está el equipo El DLC Que os decía Bueno Lo pillo todo Y ahora os lo enseño Uy Hay muchas cosas Ostras A mí no recordaba Que había tantas cosas Os lo enseño ahora Antes de irnos No sé cuánto llevo de vídeo ¿Vale? Bueno si dura un poquito más Como tengo que editar Como os digo Me he quedado ahí Un poquito atascado En alguna parte A ver Para empezar NYX ¿Vale? Tenemos diferentes Hay algunos que son Meramente estéticos Y hay otros que nos dan Ventajas especiales En este caso Bueno Tenemos la mochilita Detrás La bandolera Que veis Que aquí no se le ve muy bien Esto que va como Las que son como Unas rastitas Las gafitas Que son buenísimas Y esto que son Que tiene como unas lucecitas Y mola mucho Voy a ponerle este Y luego tema de ropa Aparte de las que ya teníamos Tenemos esto Que es puro Lando Calrissian Tenemos esto Que es puro look Y tenemos esta Voy a ir cambiando de look Según me apetezca Vamos a poner el de corredor Vamos a ponerle Lo respecto a este Como os digo Este chaleco Es de Perdón De look he dicho De Han Solo Perdón Y lo mismo Con estos cinturones Y tal Hay Estos son meramente Estéticos Pero luego hay otros Que te dan Mejoras Y tal Era el de Corredor ¿Verdad? La chaqueta Vale Y lo mismo Con las piernas Iremos cambiando ¿De acuerdo? Esto desbloqueamos Más adelante Y amuletos Lo mismo Tenemos ahí uno puesto Y lo dicho Ahora vamos Puro Rollito Han Solo Vamos a verlo Ahí en un sitio Con más luz Y vamos a dejar Por aquí El episodio Voy a guardar La partida Lo dicho Obviamente ¿Quién no conoce Han Solo? No me digáis Por favor Que no es estilo Han Solo Por favor Decidme que me equivoco Si así es En los comentarios Y bueno amigos míos No sé Llevo grabados Una hora y doce minutos Lo editaré Como os digo Hay un par de trocitos Ahí que me han pillado Y no quiero Me han pillado dos o tres veces En la infiltración En la primera Así que lo editaré un poquito Para que quede más al menos Para vosotros Espero que hayáis disfrutado De este segundo episodio Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido Por supuesto Si estáis disfrutando De la serie Y queréis que suba Que la continúe subiendo Obviamente Y que suba contenido extra Podéis apoyar Dejando un me gusta Cosa que me ayuda A dar a conocer el canal Al resto del mundo Y a que más gente llegue Aparte que me motiva A seguir comentando Con tanta emoción Como lo estoy haciendo En los primeros episodios Y como lo hago siempre Así que ya sabéis Enlace de compra Del juego también En la descripción A través de Amazon Por si queréis comprarlo A buen precio Y apoyándome Sin que os cueste Un solo céntimo más A través de Amazon Preguntas Duelas Sugerencias Consejos Curiosidades Como siempre Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Siempre es un placer Leeros y responderos Y recordar que estoy Prácticamente todas las noches En mi canal de Twitch Enlace en la descripción En directo Así que si queréis pasaros Y que os salude Pues ya sabéis Os invito a que lo hagáis Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Y que la fuerza Os acompañe Adiós Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!